¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos encontramos en los 103.9 de la FM, Radio Nacional, y a través de B Noticias 7.3, también en el 12 de Movistar y 14 de Claro, para hablar de la Selección Nacional de Fútbol. Lo que va a pasar en el partido del día de mañana, lo que puede pasar, obviamente, en el compromiso de mañana entre ambos representativos, históricos, rivales, que se enfrentan y algunas novedades, por ejemplo, la presencia de Callens, desde vamos en el cuadro nacional, es lo que se está mencionando mucho. Veremos si finalmente la presencia de Alexander Callens puede ser, según lo que vamos a conversar hoy día, acertada o no, tomando en cuenta además el logro que ha obtenido de ser, por lo menos considerado, como uno de los jugadores más importantes en este momento de su equipo, jugador del mes, no es poco. Renovación de contrato. Que además con renovación de contrato, que vale muchísimo, tomando en cuenta que es el premio a un rendimiento. Miguel López, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Lucho? Saludo para ti, para Persi, para todos aquellos que nos siguen día a día. Sí, y yo quería hacer foco en ese tema porque me parece que es merecido lo de Callens. Puede pasar por gustos o no. A mí personalmente no me llena Callens como central. Bueno, en esa posición de central, como defensor central. ¿Que lo prefieres de volante? No, 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 no. Digo, no me gusta. O sea, no te llena como futbolista. Como futbolista, exactamente. En esa posición, bueno, es la única posición en la cual se puede manejar. También en línea de tres o en algún momento lo ha hecho como lateral izquierdo, ¿no? Pero que le vaya bien, que le vaya estupendo a Callens. Se trata de la selección y definitivamente alegra el hecho de que un peruano pueda prolongar su contrato en el fútbol de los Estados Unidos. De acuerdo. ¿Cómo está don Persi Ramos? Buenas noches. Buenas noches, Lucho. Buenas noches, Miguel. A todos los servidores de Puro Gol. Y bueno, nada, solamente que en estos momentos se está realizando el banderazo en Miami. Todos los hinchas se han reunido ya en los exteriores del hotel donde concentra el seleccionado peruano y bueno, dándole el aliento para el partido de mañana, ¿no? Yo estuve en el banderazo anterior. En marzo. En marzo contra Croacia. Pero el banderazo... Se paseó por el helicóptero. Sí, sí, sí. Dios mío. El más impresionante... No, no, este, avioneta fue. Ah, avioneta fue. Avioneta, sí, la alquilé. El más impresionante fue el de Kendal. Me quedé más con... El del hotel mismo no fue tan impresionante como el de los peruanos en una playa de estacionamiento. Yo oíte esas notas, Lucho, por eso no acuerdas. Era realmente increíble, ¿no? Increíble la cantidad de gente que había. Era impresionante. Sí, sí, sí. No, pero es una prolongación de lo que significa el amor, el corazón de la gente para con su selección. El corazón de la gente nuestra, de la gente peruana para con la selección, ¿no? Yo creo que es la prolongación en todos lados, Lucho, ¿no? Sí. En todos lados. Además, no tener a la selección diariamente, ¿no? No tener contacto, entonces imagino que eso también... Ahora, ¿debe ser mayoría peruana en el estadio, no? Sí. ¿O hay algún tipo de duda? Ojo que aumentaron la venta de entradas a casi 38 mil. Poco más de 62 mil tiene capacidad el hard rock. 65. 65 mil 700, creo. No, eso me... Pero se ha prolongado, se ha extendido la compra a casi 30 y tantas mil, 35 mil. Ayer estaban en 35, nada más. Poco más, ¿no? Poco más de eso. Sí, ahora, el tema también... El tema de las... Yo creo que se van a vender todas. ¿Sí? ¿Tú crees eso? Yo por lo menos se venden de 50 mil para arriba fácil. Ajá. Sí, yo creo... Porque hay mucho peruano. Sí. ¿Y el peruano que espera? Último momento. Para hacer su cola, para comprar su entrada. Eso es definitivo. Yo creo que... Si hubo casi 60 mil personas para el partido Perú-Croacia, por más que sea previo a la Copa del Mundo y todo lo que significa, era Croacia el rival, a pesar que tenga Modric y toda esa historia. Un Perú-Chile, ¿no crees que... Genera una tensión y una expectativa mayor. Así es, así es. Por lo menos el interés, la rivalidad. Hay tantas cosas que se suman en ese tema que definitivamente un Perú-Chile es un partido atractivo para peruanos y para chilenos. Yo creo que debe haber más chilenos que croatas también, ¿no? Para que vaya más gente al estadio de la hinchada rival. Mirando ahora todo lo que es el equipo en Sistán, vamos a contarles rápidamente la lineación de la que debe ser. Es Congalese, Advíncula, Ramos, Calens, Trauco, Tapia, Yotún, Carrillo, Flores, Cueva, Ruidías. No había más para elegir. Bueno, por ahí probablemente... Aquí no podría ser uno de los nombres que... Por Tapia, pero después de eso no presentaría mayores variantes. Me contaban algo hoy que tiene que ver con la presencia de Calcaterra en algún momento del partido que se va a dar, que en estos dos partidos quiere Gareca que se pueda ver el funcionamiento de Calcaterra digamos de manera más extensa y se pueda sacar conclusiones mucho más digamos concluyentes acerca del rendimiento de Calcaterra en estos dos partidos. De acuerdo. Yo quería hablar de ese tema. Y estamos en comunicación con Pierre Larrauri para hablar un poco de municipal del momento por el que atraviesa Muni del buen momento por el que está definitivamente el representativo Edil y también estamos en Jorge Cuba se encuentra ahí justamente para tener la charla con Pierre Larrauri. Pierre, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos con Jorge primero. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches Lucho buenas noches Miguel y al resto de elementos del panel. Sí, nos encontramos efectivamente con Pierre Larrauri en el distrito de Miraflores. Ha tenido la deferencia de recibirnos en su hogar para hablar un poco sobre este retorno suyo a Lonce titular de municipal donde ha tenido la chance de anotar tres goles en los dos últimos partidos. Muchas gracias Pierre por tu tiempo por la nota y cuéntanos a qué se debe este repunte en la recta final del año en tu performance en el juego. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, muy contento la verdad de tener más continuidad de estar jugando de estar ayudando al equipo a que estos partidos logremos estar arriba peleando por una clasificación a un torneo internacional estamos peleando por pelear una copa de libertadores por pelear el título así que estoy muy contento de ayudar al equipo a luchar por estos objetivos. De acuerdo, Pierre, ¿cómo estás? Te saludo a Lucho Trizano ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De los goles que marcaste me quedo con ese gol lujoso que hace remate de manzanera y finalmente terminas por colocarla a un costado. Maestro, usted lo celebró que yo pensé que había sido el gol del año. A lo cristiano lo celebró. Sí, abriendo los brazos y dije mira, esto es una joya este gol lo imaginó así porque si no ¿cómo lo celebró? No, este sí, fue cosa del momento la verdad es que soy bien hincha de Liverpool y Salah siempre celebraba así y en el momento me pasó celebrarlo de esa manera siempre con respeto y todo he jugado en alianza y todo pero me salió como natural en el momento al margen de la celebración estoy contento por haber ayudado a que el equipo gane De acuerdo ahora fue un gol realmente además importante en muchos aspectos para ustedes fue un gol que además marca la ventaja sobre alianza la superioridad en el resultado y también en el tema de la tabla de colocaciones Sí, obviamente sabíamos la importancia del partido de lo trascendental que era para nosotros de lo que nos peleábamos alianza está tercero en el acumulado nos lleva creo que ahorita a un punto con un partido menos si es que nosotros perdíamos el partido pasado nos iba a sacar una larga diferencia y por ende nuestras chances de pelear por el título nacional se iban a complicar mucho más entonces éramos conscientes de eso y por eso estamos tan contentos por la victoria seguimos peleando como lo dije por clasificar un torneo internacional y por qué no por el título nacional aquí se debe ese repunte que justo Jorge hace un instante de Deportivo Municipal tuvo un buen pasaje de ahí decayó y ahora recupera nuevamente confianza mejores resultados recupera también individualidades como la tuya por ejemplo que creo que estás pasando estos últimos partidos formidables marcando goles siendo importante por qué si tuvieras que buscar una explicación de este momento ¿en qué encuentras como respuesta? bueno que tenemos un plantel amplio que ahora cuando les ha tocado bueno a lo largo del año al principio tuve lesiones que me alejaron un poco del equipo ahora último ya estoy teniendo continuidad hace buen tiempo ya que vengo entrenando normal que vengo ya a la par de mis compañeros jugando y todo entonces obviamente esa continuidad de entrenamientos partidos te da este rendimiento ahora me está tocando jugar a mí también a por ejemplo Pedro Gutiérrez que no venía jugando por dar nombres entonces tenemos un plantel amplio y yo creo que de buenos jugadores eso es lo que nos está haciendo ahorita pelear por por un torneo internacional y como dije por el título nacional ahora hay muchos de Santa María en el colegio de Santa María en el plantel ¿no? del colegio de Santa María ah sí Rodrigo y Rafael son de Santa María yo soy del Cambridge ah tú eres del Cambridge ya 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 pero son son básicamente este jugadores que además tiene la suerte y este tema no tiene por qué han jugado de core también han jugado claro tiene tiene la no Cambridge no juega de core ¿no? no está en la de core no digo Cambridge no pero hay muchas no nosotros nosotros estamos en la de copa ya ya ahora y mirando el presente de Muni el presente de Muni es copa libertadores eso es no escuché lo que estás buscando es copa libertadores ya se pusieron en la meta copa libertadores sí obviamente esa es la meta principal queremos clasificar a todos creo que todos quieren pelear y nosotros estamos cerca de un torneo internacional y por qué no la copa libertadores siempre a mí me tocó jugarla como municipal y en verdad es otra cosa jugar una copa libertadores desde que te levantas y todo desde que estás en el camerín desde que entras a calentar y todo es una sensación que no la sientes en otro torneo entonces obviamente sabemos de eso que yo quisiera jugar otra copa libertadores y estamos peleando por eso y por el título nacional también quedar terceros en el acumulado campeonato de clausura te da la chance de poder pelear una final hiciste un gran partido en aquel encuentro con Independiente del Valle por copa libertadores Pierre allá justamente en Ecuador a ver yo siempre remarco algo de los futbolistas trato de indagar tratas de preguntar y a veces obviamente te acercas en persona incluso en el caso tuyo cuando empezabas en menores yo me acuerdo mucho te acuerdas Lucho de esa peluquita de la Rauri tipo la peluquita de Poppy pero yo digo tú eres una buena persona un buen profesional un chico que se cuida tienes inmensas condiciones ¿por qué crees que no despegaste? porque mencionabas el tema de las lesiones y que seguro son impedimento en algunos casos pero hay una autocrítica hay una evaluación de tu parte y decir ¿sabes qué? no me decidí hoy quiero decidirme eres categoría 94 ¿cuál es la evaluación que haces Pierre de tu vida futbolística un poco de tu transitar? bueno sí como lo he dicho a lo largo de mi carrera sí he tenido lesiones por ahí decisiones que no fueron las más correctas tú sabes la importancia para un jugador más joven y todo en tener continuidad cuando me tocó llegar a Alianza que la gente no sabe mucho yo estuve lesionado del tobío en ese momento decidirme a Alianza pero a lo mejor fue una decisión apresurada venía 3, 4 meses con un tobío operado llegar con la presión de un equipo grande que ya te recuperas y tienes que demostrar no es lo mismo de ahí en la pretemporada del año siguiente también estuve lesionado 3 meses me costó volver a jugar recién volví mi primer partido creo que fue en abril después la mayoría del tiempo muchas veces no he jugado mi posición yo como le digo yo soy un segundo delantero un enganche a veces jugaba por la banda donde no ha sido mi posición entonces ahora yo me siento con continuidad jugando en una posición en la que me gusta yo he hablado cuando estaba en Cienciano por ejemplo con Espejo jugaba en la posición en la que me gusta ahora estoy jugando en la posición en la que me gusta que es detrás del delantero entonces también son cosas que uno no las puede explicar como no sé pues como lo estoy haciendo técnico continuidad la posición en la que juegas momentos entonces por eso es que estoy contento ahorita porque estoy teniendo continuidad estoy jugando en la posición en la que me gusta el equipo no se está yendo bien y espero seguir de esa manera ¿y le hablas al técnico? por ejemplo cuando no te ponía la posición tú eres de acercarte al técnico decirle profesor pruébeme aquí yo me manejo mejor o simplemente se presentó el tema de que te ubicaron ahí porque ya tenían ciertas características y cierta idea tú le pedías al entrenador que te ubique en la posición en la cual tú juegas mejor yo siempre soy una persona que me gusta conversar que me gusta hablar siempre con los técnicos me acerco y les digo por ejemplo poniendo el ejemplo cuando estaba en alianza como que era él sabía y él me trajo a mí de media punta de ahí las circunstancias hicieron que juegue por la banda porque habían otros jugadores que jugaban de media punta que en ese momento era Junior que venía con otro peso entonces obviamente me pasaron para la banda y me quedé ahí obviamente después me acuerdo que solamente tres, cuatro partidos debo haber jugado en la posición en la que me gusta a mí que es detrás del delantero entonces son detalles que a lo mejor la gente no se da cuenta y de ahí critica pero como te dije al margen de todo eso ahorita estoy contento de estar jugando en la posición en la que me gusta y espero seguir así ahora mirando un poco lo que es Deportivo Municipal Deportivo Municipal en este momento viene de ganar alianza viene de conseguir resultados importantes viene definitivamente el equipo por lo menos acomodado en la tabla de posiciones además creo que con un técnico que conoce muy bien la casa creo que a partir de ahí empieza también muchos de los buenos resultados ¿no? Sí, obviamente yo creo que que el club anda muy bien que el equipo anda bien creo que Municipal siempre se ha caracterizado por tener un lindo grupo creo que todos son muy amigos dentro y fuera del campo entonces eso ayuda bastante a que a que el equipo después nos vaya bien en la cancha yo siempre le he dicho que el grupo es todo ¿no? el equipo es todo llevarse bien dentro y fuera del campo ayuda bastante en los resultados ¿no? y por eso es que el equipo de Municipal pelea siempre desde que ha vuelto a primera siempre está peleando arriba por eso por el grupo ¿y mirando el partido Alianza te impresionó que Municipal lo manejara tan bien el partido ante Alianza? porque en realidad creo que tuvieron mucho más opciones manejaron mejor la pelota tuvieron más llegada de verdad fueron superiores a Alianza en muchos aspectos ¿te imaginaste un partido tan bueno no fácil pero un partido que para Municipal sea tan tan cómodo de jugarlo? no no me sorprendió habíamos analizado bastante Alianza sabíamos que la importancia del medio campo que ellos tenían gente que tocaba muy bien pero por ahí que no corría mucho que teníamos que presionar que teníamos que tener la pelota tratar de ahogarlos analizamos bastante Alianza antes del partido entonces sabíamos cómo teníamos que jugar después las circunstancias del partido se dieron así que por ahí nosotros manejamos un poco más la pelota en el medio campo como lo dije uno siempre sueña con ese tipo de partidos desde que es niño contra un equipo grande en un estadio lleno entonces si es el partido que nos imaginamos antes entonces estamos contentos de que al final el resultado se haya dado ¿no? Pierre ¿cómo estás? te saluda Perci Ramos Pierre el buen momento de Municipal se debe también a las individualidades ¿no? del equipo ¿no? por ejemplo Steven Riva de Neira que está atajando muy bien tu persona la de Manzaneda ¿cuánto ilusiona el momento también de la selección peruana? ¿cuánto los ilusiona? ¿qué se comenta entre ustedes? ¿quiero llegar? ¿quiero estar ahí? Mira la verdad te hablo bueno por mí ¿no? porque por los demás no puedo hablar por Manzan por Steven pero yo yo más me enfoco en día a día en el partido en el fin de semana eso me ha ayudado a lo largo de esto último en enfocarme simplemente en el presente en el día a día no pienso mucho la verdad o sea si te digo la verdad de la selección ahorita o sea obviamente a todos nos entusiasma y todos que tenemos sueño llegar a la selección pero ahorita no está en mi cabeza en mi cabeza está simplemente disfrutar seguir disfrutando jugando al fútbol jugando en municipal enfocarme en el siguiente partido contra Comerciantes Unidos y después pensar en el siguiente ahora yo creo que tu mentalidad está puesta en la selección italiana creo ¿ah? no, no obviamente mi sueño siempre está en la selección pero como te dije creo que me va mejor a mí uno se tiene que conocer como persona y a mí me va mejor enfocándome en el día a día en el presente de acuerdo y digo la selección italiana porque tú naciste en Siena ¿verdad? sí tú naciste en Siena ¿verdad? ahora tu experiencia también ha sido interesante porque tú has pasado por Leicester claro has pasado por Leicester has jugado en México también ¿no? y tienes 24 años sí o sea tiene más experiencia que mucha gente que tiene probablemente 35 años me refiero a experiencia de haber ya jugado afuera de tener posibilidades de actuar afuera y cuéntame un poquito esa experiencia de volver porque además has estado en Cristal me parece Cristal has estado en Alianza Muni encima has estado en Grandes del fútbol presidencial también ¿verdad? sí bueno sí de hecho son experiencias que me han marcado mucho viajar de tan chico afuera a Europa después a México después las experiencias que he tenido acá en Perú en equipos grandes en Irma Provincia y todo todo me ha ayudado a ser un mejor jugador a entender varias cosas me ha tocado desde chiquito viajar a Alemania después a Inglaterra cuando estaba en México que también he vivido solo y de ahí cuando viene cuando juega acá el fútbol profesional que es otra cosa cuando llegué a Cristal que la presión era otra en tu país y todo lo que uno quiere demostrar me costó un poco al principio no jugaba mucho en Cristal me tocó irme a provincia demostrar de ahí venir a Alianza yo era en municipal buenas o malas las experiencias todas me han servido bastante ¿tu mejor año? en Cienciano creo ¿Cienciano? tuve un juez solamente hasta mitad de año porque después me lesioné el tobillo pero esos seis meses creo que fue los que mejor me fueron de acuerdo ¿y qué le falta a este momento de municipal para alcanzar el nivel que tuviste en Cienciano? nada seguir teniendo continuidad seguir teniendo partidos y ojalá pueda seguir marcando goles que a uno le da bastante confianza y seguir así ¿no? nada más que eso más que continuidad y yo obviamente los goles que a uno le dan bastante motivación y confianza ¿el gol más raro que has marcado en tu carrera es este Alianza o no? porque tú vas a cruzar ¿verdad? tú estás cruzando está los chechos y termina y termina por pegarle no pero acá lo divertido es que él agarra se señala yo fui no fue Manzanera fui yo fui yo el que la debía no fue a los chechos todos los goles todos los goles valen hasta ahorita así que sí este ha sido el gol más raro que he marcado checho me escribió de ahí porque bueno yo checho lo conozco he sido asistente de espejo en Cienciano nos llevamos muy bien es una gran persona y este me escribió por twitter me puso sí que el gol a los chechos me reí en verdad ni me imaginé crucé por ahí y la pelota cayó y entró pero bueno el margen de si el gol lo hice yo o Manzanea lo importante es que nos dio el triunfo yo lo que siento con tu presencia con la camiseta de Municipal es que está feliz que vive feliz en la cancha entonces es un poco lo que transmites es así o empezaste a recuperar esa felicidad que te mantiene de esta manera por eso te digo para mí la importancia por eso tú ahorita te ríes con lo de la selección y todo pero la importancia porque yo desde chico sí se esperó bastante de mí de que era chico y sí tenía esta mochila de peso de querer demostrar que era que era que era un crack y todo entonces ahorita ya estoy jugando tranquilo estoy jugando feliz estoy contento en Municipal tengo buenos amigos me llevo bien con todos con el técnico entonces eso hace que yo disfrute el juego que esté tranquilo entonces por eso es que me enfoco en el presente en el día a día en jugar cada fin de semana ahora ¿estás tan contento cuando Muni dice me cobran penales que no existen me anulan goles en posición adelantada inexistentes me cobran goles que deberían ser anulados ¿y estás feliz con todo eso que le pasa a Muni? ¿perdón? ¿me copiaste o no? no, no te escuché te repito la pregunta te la repito no, si no me dice estoy feliz en Muni pero debe estar también molesto en Muni ¿no? porque a ver reclaman hay goles que en posición adelantada que finalmente no les sancionan penales que les cobran que no existen o penales que finalmente no les cobran a ustedes que debieron ser cobrados o sea lo que yo he escuchado de Muni más bien ha sido gente molesta no gente feliz en Muni sí, obviamente son errores que van más allá de nosotros por ahí a veces equivocaciones de los árbitros pero bueno son cosas que pasan al final a todos los equipos les pasa a veces les cobran cosas que no son así que nosotros pensamos en nosotros mismos en seguir demostrando en ir partido tras partido y ojalá podamos lograr el objetivo final debe ser el más calmado de Municipal el más calmado porque cosas que pasan todos los han reclamado pero Pierre es el más entrado Pierre ¿y con quién te sientes con quién te has sentido más cómodo en una cancha? olvídate de tu experiencia en Municipal Alianza, Cristal no sé en Leinster o en Menores ¿con quién te has sentido más cómodo de todas tus experiencias? ¿con quién? ¿a qué te refieres? ¿con quién? ¿con quién? ¿con quién? ¿con qué jugador? ¿con qué jugador? o sea compartiendo digo digamos en esa posición de creación ¿con qué jugador? sí, ¿con qué jugador? es una buena pregunta ¿júate con Juanchi en Cienciano por ejemplo? ¿con Juanchi en Cienciano por ejemplo? con Alex ¿con Juanchi y Comín que digo? ¿en Cienciano jugaste? por ejemplo cuando estaba en Cristal en el año que estuve en Cristal en el 2014 no me tocó jugar mucho pero el año que tuvo Lobatón gozar de él todos los entrenamientos era impresionante ¿no? porque sacaba cada cosa y cada fin de semana me tocaba ir a la banca y verlo y lo gozaba ¿no? y aprendí bastante de él en los entrenamientos viendo cómo pateaba por eso es que hoy en día me enfoco mucho en la pegada en patear bien a la pelota cuando voy a altura y todo porque veía gente que le pegaba muy bien a la pelota tanto Loba como Sheput cuando estaba en Cristal era increíble cómo se ponían a patear tiros libres y de 10 metían 11 yo no entendía cómo hacían Lobatón a ver ya que mencionas a Lobatón Lobatón para ti Pierre es el que mejor entiende el juego en el fútbol peruano el más inteligente Carlitos Lobatón de los que me ha tocado entrenar sí seguramente el año que estuve yo en Cristal que fue en el 2014 Lobatón hizo todos los goles sabidos que se podían hacer claro de media cancha incluso olímpicos sí y de ahí al año siguiente en el 2015 se movía a Cienciano y el segundo partido nos hace un gol de tres dedos olímpicos que no entendían ni cómo lo hizo te la voy a poner difícil Lobatón o Montaño me olvidaba de Joner también Joner es tremendo crack no sé no te pondría me ponías en una situación incómoda los dos los dos seguramente los dos son unos cracks y no solamente como jugadores sino como personales tú vuelves de Italia ¿qué edad tenías cuando regresé a Italia? perdón tú tenés en Siena ¿vienes al Perú de qué edad? ¿cómo es tú? a los dos años vengo acá mi papá estudia cardiología en Italia se va con mi mamá y yo nazco ahí en Italia y ahí a los dos años se vienen acá a Perú a trabajar mi papá ya y nada acá hice mi vida en el Perú desde los dos años de acuerdo eres absolutamente peruano no queda ninguna duda no sí obviamente yo me siento totalmente peruano yo italiano pero es fútbol italiano pasaporte nomás nada más es lo único de acuerdo pierre te agradecemos realmente la gentileza que has tenido con nosotros realmente esperamos que esta continuidad te ayude también a Perú Chile ¿cómo lo ves? ¿te animas un resultado o no? 2-0 para Perú ya te voy a preguntar ya me animé ¿y goles de quién? ya que exagerado ¿y goles de quién? sí a ver a ver Raúl hace uno ya y Yoshi el crack Yoshi no te olvides Trizan está bien ese también es un crack también cuando me tocó estar en cristal otro crack sí si son jugadores de un gran nivel definitivamente ¿y bailas como yo tú o no? esa era mi pregunta es que me ha robado mi pregunta dice Chapa que le ha robado su pregunta pero no responde le ha robado la pregunta pero no se le iba a responder la verdad que para el baile sí no no dos pies izquierdos Pierre para junto a Rodrigo Cuba hermano de Jorge siempre paran juntos siempre se graban en el Instagram para arriba y para abajo ¿no? sí nos vamos juntos a entrenar vivimos los dos acá en Miraflores entonces hacemos pool un día me toca a mí un día le toca a él y siempre Gato en verdad ese sí para es un bailarín de aquellos baila como todo el día baila yo sí soy dos pies izquierdos como el de tu derecha entonces se burla un poco de acuerdo ahora ya lo estás alcanzando en goles ¿sabes cuántos tienes tú? no imagínate para alcanzarlo todavía me falta mucho Gato tiene 11 Gato metió como 10 goles creo 11 goles 11 goles ahora sí te agradecemos realmente esta gentileza con nosotros te mandamos un fuerte abrazo y el agradecimiento también a Jorge Cuba que sí no juega nada a comparación de su hermano ni baila no Cuba no baila nada Jorge Cuba no baila nada el que está a tu derecha no baila no juega un destaca en la cintura Lucho sí escucho sí sí acá estoy permíteme una última pregunta Pierre siempre habla de que ahora está contento está feliz quiero saber cuánto lo ayuda el tema de que mediten la concentración y que comparta cuarto con Álvaro Ampuero lo de meditación que son técnicas que he aprendido ahora último me gusta porque me relajo y ahora último no estamos concentrando pero a veces sí antes de las noches más que meditar es un tiempo para mí para respirar para estar tranquilo y concentrar con Álvaro es concentrar solo es una especie de yoga el hombre está metido en el baño todo el día así que es concentrar solo para peinándose ese para metido en el baño entonces yo concentro solo de acuerdo Pierre a ver cuéntame un poco eso yoga entonces ¿haces yoga o...? no no meditación ¿cómo es eso? a ver cuéntame cuéntame me estoy despidiendo hace 10 minutos sí hacía yoga y de ahí simplemente meditar un momento para estar tranquilo para despejar la mente no pensar mucho antes de dormir a veces lo hago y todo y me ayuda a relajarme a veces también también lo he hecho por ejemplo José Carlos también es uno que respira bastante y medita antes de los partidos se pone sus audífonos en un momento y se va a un cuarto antes de los partidos te estoy hablando antes de salir a calentar media hora antes y respiras un rato te tratas de relajar un poco porque obviamente antes de un partido a lo mejor tus pulsaciones están un poco altas entonces respiras te relajas un rato y te sientes más cómodo nada más que eso ¿Muni tiene mejor al arquero con más futuro en el fútbol peruano o no? ¿Quién es el para mí el arquero con más futuro en el fútbol peruano? Alejandro Duarte Alejandro se va a resentir Rivadeneira No, pero Steven Steven también es tremendo arquero la verdad los dos para mí van a ser los dos arqueros de la selección Sí, pero no pueden tapar dos cuando pueden tapar dos en un partido va a ser maravilloso pero Duarte por encima Rivadeneira Duarte por encima Rivadeneira hoy Me pones en cada pregunta más incómoda ¿Cómo yo? En verdad con los doce jugados de pequeño en este grande eventín los dos han sido arqueros de mi categoría y los dos los dos son top los dos son tremendos arqueros Ahora sí un abrazo Pierre Mil gracias Que te vaya bien Buenas noches Muchas gracias De verdad que muy buen jugador Pierre te digo en serio Lucho y uno sigue marca el seguimiento de él cuando aparecía ¿Te acuerdas con la peluquita? Sí, claro antes de que viajes en el nuevo mes y tanto más pero ojalá que se le pueda dar 24 años tiene todavía un largo tramo Y él lo dijo en Alianza no se sentía cómodo No se sentía cómodo por el tema de la lesión No estaba feliz Y también porque tenía lo que dice la presencia de Montaño que Montaño era el media punta y obviamente con Montaño ahí él tenía que moverse él tenía que arrimarse a un lado Hacemos una pausa por los 103.9 de la FM Radio Nacional y a través de TV Noticias 7.3 por el canal 12 Movistar y 14 de Claro Pausa y estamos de vuelta en puro gol Hoy 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña y por esa razón hemos invitado para que el tema vaya con el fútbol pues hoy es puro gol hemos invitado a una futbolista a Celan Yurtado para conversar con ella y conversar acerca justamente esta experiencia de jugar en el fútbol que practicaban antes solo niños y realmente era muy incómodo pero antes vamos a ver un video a propósito o vamos a escuchar para la gente de la radio lo que nos cuenta Celan Yurtado y después conversamos con ella vamos Empecé jugando por un equipo de varones mientras iba creciendo ya iba evolucionando el fútbol femenino porque antes no había equipo femenino para menores Lo que siento de jugar fútbol es una felicidad tremenda además al tocar mi pie al balón y saber las jugadas y ingeniármelas en mi cabeza me da tanta seguridad tanta emoción Me gustaría que muchas niñas jugaran al fútbol porque es un deporte excelente de compañerismo sus relaciones con otras compañeras es unida Me gustaría que hubiera más participación de las chicas en el fútbol femenino y que la sociedad las pueda apoyar porque piensan que por jugar fútbol a una chica o sea te estás yendo por el mal camino no acaso vas a perder tu lado femenino yo le diría a las niñas que sigan sus sueños no tengan miedo y ustedes van a poder ser lo que quieren ser muy bien muy bien muy bien está bien muy bien 14 añitos sí 14 añitos y jugando al fútbol ¿desde cuándo? bueno desde que nací desde que nací he jugado al fútbol pero bueno en un equipo de varones ya desde los 3 años en Alianza comencé a jugar en un club ¿y cómo era? cuéntame esa experiencia bueno a ver literalmente desde que nací ya estaba pateando roquitas chapitas en la calle y hasta botellas todo lo pateaba en la calle y como que como era chiquita no hablaba un año no hablaba pero mi mamá se dio cuenta de eso y decidió meterme en equipo y no había de mujeres así que me metí el de de varones y ahí empecé poco a poco cuando le apoyé a mis padres de mi familia de mis amigos y ya pues y era la única niña ahí sí la única niña y los niñitos te daban a pelota o no querían darte la pase cuando las pedías ¿cómo era? ¿cómo era eso? al comienzo fue como que qué raro una niña ¿no? pero luego me volví como que yo era la más antigua la crack del equipo ya pues algo por así por así decirlo y ya pues entonces poco a poco se empezaron a a socializar más conmigo Celan ¿cómo estás? te saludo Miguel López la verdad que cuando comentabas esto de la historia de de ir pues pateando chapitas o piedritas tiene que ver o va ligado con las historias de algunos futbolistas Lucho de los grandes futbolistas Percy que cuentan sus historias ya pues cuando están consagrados ¿no? o sea digamos que desde ahí empieza un poco la historia y tiene un nacimiento importante digo o sea me parece que es algo lindo de contar si te puedes extender un poco en ese tema porque dices tu mami se percata y dice yo no voy a dejar pasar la oportunidad digo tu mami ¿no? se me dio más agradecida porque bueno mi papá es un ex futbolista pero no le tomó importancia para nada no sé ni siquiera pensaba que se iba a hacer futbolista pero no ¿tu papá juega profesionalmente? ¿juega una liga? profesionalmente ah mira ¿tu papi cómo se llama? Constantino ah mira no no está bien pero está bueno de alguna manera de alguna manera tiene los genes es un tema de genes es el gen que hubo pero ya cuando me pusieron en el equipo ya empecé a desarrollarlo y de qué posición juegas para que un poquito más la gente te conozca de fensa lateral izquierda lateral izquierda y admiras a alguien por ejemplo de la selección peruana ¿alguien? bueno yo admiro no de la selección peruana sino de afuera que es Marta Villarra da Silva me encanta su juego delantera que tiene más títulos también sí varios años seguidos se ha llevado el trofeo el balón de oro el balón de oro y todo ahora es Celange 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 cuando nos pide a su autora vos pide a Celange a ver cuéntame un poquito ¿dónde estás jugando ahora? ¿cómo es? ¿estás jugando en qué club? ¿juegas en la selección? cuéntame un poquito de tu historia actual ahorita estoy jugando en el club Cantolao estamos jugando el campeonato de la Comebol si ganamos a la liga sudamericana y pues ahorita yo estoy entrenando ahorita con mi club pero ya me han llamado para la selección y ahorita soy imagen de la Comebol de la federación de la FIFA es importante lo que dice Celange Lucho Miguel porque muchas veces hay padres por ejemplo yo me gustaría me encantaría que mi hija jugara a fútbol y no encuentran esa posibilidad para fomentar este deporte porque muchas veces gestionan y dicen muchas cosas en contra de que la mujer no puede jugar fútbol pero si lo puede decir y lo hace es absurdo aparte es aburrido que solamente lo juegan los hombres eres lateral izquierdo verdad si tuvieras que comparar te vamos a comparar con uno de los futbolistas porque claro conocemos más a futbolistas varones ahorita después eran más las que conocen pero si tuvieras que decir este futbolista yo admiro bueno o sea que es en si defensa que es lateral advíncula como corre mucha potencia mucha fuerza y el tema advíncula me parece que es bueno contarlo porque se ha ido perfeccionando porque mucha gente decía no advíncula solo era velocidad solo es potencia pero cuando llega a la línea de fondo no sabes entrar pero ya lo han visto definir no olvides ahora la realidad del advíncula es otra y tú que haces mejor a ver te proyectas mejor centras mejor le pega afuera había laterales Roberto Carlos por ejemplo había un brasileño que le pegaba la pelota como lateral y los laterales siempre también ha tenido buen remoto cuál ha sido cuál es tu mayor virtud si te preguntara ahorita viene de la Juventus y te preguntan pero queremos saber cuál es tu mayor virtud yo creo que tengo tranquilidad al agarrar el balón tener miro y doy pase esa es la tranquilidad la que me ayuda me beneficia visión de juego claro visión de juego exactamente y pateas claro está fuerte un delantero un atacante que está muy que está muy así quimbosa habilidosa la justa bueno mi profesor me dice por ejemplo si vas no 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 si vas a mátala mejor si no no vayas la pelota o el jugador nunca la dos no una de dos ahora por el video que hemos podido ver le pega bien la domina bien la pelota mejor que los que jugamos el día martes sobre todo la vinculación que tienes con el balón se nota mucha familiaridad eres mucho de hacer personalizados o sea de no te quedarte con el entrenamiento diario de tu club sino también quizás hacerlo con un personal aparte o hacerlo sola bueno yo entreno sola bueno en las mañanas y si no se puede en las noches voy con mi escalera y empiezo a hacer solita mis entrenamientos para el tema de la coordinación claro la coordinación más que todo si es masculino alianza y si es femenino canto al lado el agustino el agustino si pero estás joven canto al lado si ahorita estamos es honesta todo jugador cuando llega a un club o jugador agarra dice yo soy hincha de este equipo ves el escudo yo siempre soy el agustino corazón ah si ah bien ahí empezaste si ahí empecé cuando mi mamá me cambió a femenino a los 9 años empecé en el agustino y ahí fue donde empecé a jugar con mujeres el agustino un distrito que tiene que sacan buenos jugadores hay muy buenos jugadores de fútbol de fulbito de futsal tiene equipos de futsal incluso también en el agustino ahora y mirando un poco me decías que a nivel alianza me dijiste en varones sí en varones alianza y por qué porque llegaste alianza así de chiquita o cómo así salió esa relación con alianza bueno por lo que me gusta es porque sí porque desde chiquita he empezado a jugar pero por qué empecé a jugar ahí porque a toda mi familia porque tu mamá te llevó a toda mi familia le gustaba alianza y en el tema de la alimentación me parece que es importante porque ya empiezas a hacer un camino en el fútbol y por lo que observo por lo que visualizo tienes tus objetivos bien marcados bien claros entonces me parece que también es un tema que asumo tu entrenador tus padres están atendiendo cuéntale un poco a la gente a los chicos a las chicas de tu edad que la alimentación también es importante porque ustedes no pueden tener lo que normalmente o comer lo que normalmente comen los chicos de tu edad sí hay que tener una dieta balanceada frutas verduras siempre es como en el plato fruta no perdón verdura la carne y un carbohidrato y así eso es todo siempre de vez en cuando puede ser una vez al mes algo una cosita chiquita sí porque mucha gente no tiene este tema y me parece importante con los deportistas que es el ácido láctico el ácido láctico en los músculos de los deportistas termina originando desgarros y el ácido láctico después está en los dulces en la bebida gaseosa es importante ese tema mucha fruta comes sí bastante porque el interés me hace daño bastante pero por ejemplo yo tomo suero pero el suero de la leche claro claro suero de leche suero de leche y bueno mi mamá me hace el suero saca de la leche y me hace el suero mi batido con huevo plátano avena todo lo pone y eso me lo tomo después antes y después de los entrenamientos y eso me fortalece plátano mucho potasio la mamá no va a parar hasta que juegue en España ella me sigue hasta el final es que en serio el lucho es importante porque por ejemplo a ver terminamos un partido y me parece importante decirlo también a ver los aminoácidos esto de las lesiones y los calambres post partido porque hacen un esfuerzo importante en la sandía por ejemplo y bueno que normalmente come un chico promedio de divisiones menores va no sé una galleta un torti un chichito entonces se olvida me parece que es un tema importantísimo ahora con 14 años debe ser también la figura así se lañe se lañe las amiguitas se lañe y sale la mamá no sale no sale no sale la mamá se ríe ¿cómo es? ¿cómo es esa historia? porque claro juega mañana no sale en verdad yo ya lo tengo bien claro a ver cuéntame eso lo conservaba yo hace un momento desde ya pequeño mi mamá me ha estado diciendo tienes que enfocarte en tu objetivo y ya pues entonces ya me enfoqué en mi objetivo y si he dicho no fiestas no esto no dormirse tarde antes de un partido no exactamente a las 8 y media 9 ya tengo que estar en cama ¿y cómo divides tu día a día? por ejemplo vas a entrenar en la tarde estudias en la mañana ¿cuál es tu rutina? a ver siempre en las mañanas salgo a correr o hago mi ejercicio luego voy al colegio regreso almuerzo o sea te levantas tempranito sí tempranito tipo 5 de la mañana luego voy al colegio almuerzo y voy a mi partido regreso y me voy a dormir tu mamá te despierta a las 5 de la mañana no la mamá está atenta también te despierta o te levantas sola yo me levanto sola ahí está ahí está la señora sonríe sonríe ella va a firmar los contratos lo va a revisar como el papá de Messi así hoja por hoja porque cuando me hicieron lo de la FIFA cuando me dieron el contrato mi mamá ya empezó a leerlo ya no no a estas edades se aproximan ya empresarios en los campeonatos de menores de fútbol Copa Federación Copa Plata ahora el otro año ustedes van a competir ya porque se viene el fútbol femenino si lo saben con una intensidad importante y me parece que los padres tienen que estar cerca porque hay gente que lamentablemente termina siendo pues inoportuna por decirlo menos en ciertas en ciertas cosas muchos descansos Selange mucho descanso que el descanso también es es crecimiento es músculo es importante eso Selange mil gracias realmente por haber conversado con nosotros hoy día un día especial además del día internacional de la niña y que realmente hemos conocido un poco más de ti y estamos muy contentos de haberte tenido la oportunidad de conversar y conocer un poquito acerca de una carrera que estamos seguros va a ser muy importante gracias muchas gracias gracias yo quería solamente una cortita cuáles son tus metas tus sueños así para cerrar ser la mejor jugadora del mundo esa es mi meta que queda grabado cuando Maradona habló del chiquillo ya eso queda grabado muchas gracias Selange entonces continuamos y estamos en comunicación con Orlando Lavalle a propósito para conversar para dialogar con él para tener la posibilidad de conversar sobre muchos temas entre ellos por ejemplo Cristian Cueva que causó de algún tipo de polémica y quisiéramos saber su opinión profesor Lavalle ¿cómo está? buenas noches ¿cómo está? mucho muy buenas ante todo profesor quisiéramos enfocar el tema primero a nivel profesional a nivel de lo que está desarrollando en este momento y también acerca del tema de la selección ¿han habido leído declaraciones por ejemplo donde ha hablado de Cueva como que Cueva era una persona tal vez se ha malinterpretado por eso quisiéramos saber como que eso es algo así como engreído ¿ese fue su comentario? Sí, o sea sacado de la realidad o sea una cosa es decir que es un niño que ha sido criado en el tema de la familia el mimado de los hermanos va a ser engreído en el tema de lo que es ahora obviamente ahora yo no lo veo no convivo con él no puedo dar una prevención o sea yo con lo que lo que sé de él en el tiempo que él ha convivido conmigo y como han criado sus padres o sea él siempre ha sido el hijo mimado hijo de tres que ha criado con sus dos hermanos y por ser el más engreído pero no el engreimiento del tema como lo están tomando la verdad que es una es un no sé me da mucha mucha rabia escuchar eso y se pertenecen tantas cosas de acuerdo por eso justamente conversé directamente con usted para aclarar el punto porque porque en realidad ha trabajado con usted usted lo conoce de cerca ¿no? al margen de lo que haya trabajado conmigo y conozco la vida en mi casa o sea él ha vivido convivido como parte de la familia antes que él sea un jugador profesional yo fui la persona que lo traje de Guamachuco cuando lo vi muy niño y tenemos miles mil y una historias de convivencia ¿no? como se crió a cualquier hijo de la familia hace un momento usted decía que sí perdón hace un momento usted decía que hace tiempo no sabe de él ¿esto qué le genera? porque se conoce se sabe y usted lo está refrendando lo está reafirmando que ha sido cobijado en su momento Cristian Cueva en la casa ¿no? de alguna manera con la familia con la señora con la esposa ¿hace cuánto tiempo no sabe de Cueva? ¿o usted siente que esto es una situación que de verdad lo afecta o le duele en todo caso que se haya distanciado? no, no no es que obviamente cada uno tiene su vida ¿no? él es viejo yo trabajo yo es lo mío en mi trabajo y cuando hay oportunidades o sea dos, tres meses atrás hemos estado en comunicación después él tiene obviamente su familia tiene todo yo no 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 voy a estar interrumpiendo tampoco ¿no? o sea es que por ahí tenemos comunicación aparte ahora obviamente el cambio de horario es más complicado comunicarse ¿no? así que cuando él viene acá a Lima no es que nos veamos seguidos por ahí nos comunicamos vía vía o video o por televideollamada pero no 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 que no sepa nada de su vida ¿no? sabemos lo que cada uno está haciendo ¿no? de acuerdo ahora mirando un poco lo que es el presente vamos a hablar un poco de Cueva pero ya tomando en cuenta todo lo que ha desarrollado usted y el comentario y el respaldo que le dio ¿con Cueva ha sido muy injusta la gente? o o bueno fue la responsabilidad de ejecutar el penal y haber fallado y eso es parte de yo creo que la gente a veces tiene tiende a a las percepciones muy apresuradas ¿no? los que estamos inmersos en el fútbol ustedes también saben que que la historia ha dado a grandes jugadores situaciones similares ¿no? pues desde el nivel de alto nivel ¿no? o sea hemos visto fallar a a Messi hemos visto fallar a Cristiano en su momento a Maradona en su momento a Platini pero la 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 estábamos viviendo en el momento pues no ya lo comentí lo lo convirtieron en un antierve ¿no? y obviamente esto es un objetivo o sea y si hubiese hecho el gol y Perú no hubiese tenido la misma situación nadie se hablaría de eso o sea yo creo que todos trabajaron para poder lograr un objetivo en el momento que pasamos todos los peruanos con mucha ilusión con mucha gana de volver a ver de volver a este signo dentro de un mundial fue algo emotivo para todos y un primer gol para muchos para muchos jóvenes que nunca vieron un mundial fue algo algo que ha quedado en la retina de muchos de mis hijos de mucha gente obviamente uno se emociona al ver la lágrima de gente en la tribuna oriando el himno nacional pero yo creo que si se han hecho el trabajo como todo profesional ha tratado de sumar todos han tenido algunos jugadores que han tenido un desempeño caso Carrillo mejor de lo que se esperaba pero este colectivo así que si es que no funciona el colectivo no sabe bien profesor una última de mi parte a propósito de lo que publicó un diario esto de que bueno usted acaba de mencionar que las palabras no han sido en ese contexto entiende que Cristian debe estar muy molesto ¿no? Habló con él hace un momento ¿no? Habló con él Sí hablaba cuando me llamó estaba manejando obviamente y me llamó a preguntarme y bueno le he dicho que no había visto no sabía nada porque primero yo no hablaba con ovación yo no en un momento hablaba directamente con ovación y yo sí he hablado con me han hecho una nota en otro en un diario ¿no tiene preso? no puntual sobre el caso Cueva porque más yo le dije que yo no hablo de Cueva porque si querían hablar algo sobre mí sobre mi trabajo que estoy haciendo ahorita en el club trabajando tengo tengo una vida deportiva donde tengo que resaltarme por mis logros o por mis desaciertos o no por lo que ya todo el mundo sabe entonces ha sido una conversación la entrevista en sí pero si no puntualmente como se está diciendo ¿pero qué cosa le dijo perdón el profe ¿qué cosa le dijo Cristian? porque asumo a ver para establecer una llamada le habrá pedido explicaciones como usted decía ¿qué cosa le dijo? no obviamente no de ninguna manera me dijo sus palabras puntuales viejo salió unas cosas en en ovación la he visto voy a verla la voy a pasar por el por el whatsapp y le he dicho y ahí le he contestado ¿no? pero no sé si no 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 veo la la contesta y no no sé si por el horario no me ha contestado pero cualquier cosa que tenemos que hablar tenemos que hablar los dos como y y yo no creo que que sea tan tan dramático como no tomar ¿no? porque obviamente sé que yo las personas que me conocen no soy una persona profesional ni ni mala leche en ningún sentido todos saben los los es más ustedes saben como me tengo la línea muy bien marcada durante todos los años que estoy trabajando y me he dedicado al fútbol y no 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 necesito para tener una controversia por hacerme este público nuevamente ¿no? profesor Lavalle le agradecemos realmente la posibilidad de aclarar algunos temas y subrayar justamente sobre algo que definitivamente ha traído como ha traído polémica y que valía la pena dialogarlo un abrazo muy fuerte para usted muchas gracias gracias bien temas finales pero vale la pena subrayarlos el universitario de deportes recordemos tiene dos jugadores en la sub 20 que son Velarde y Ceballos tiene un jugador en la selección venezolana que es la gente de universitario de deportes por este artículo 57 que dice si uno tiene uno o más jugadores en la selección puede contar con cuatro extranjeros solo la mayor ellos están aferrando a que es la selección mayor de Venezuela y por eso poder contar con cuatro extranjeros le han dicho que no no hicieron la gestión pero no se trata solamente de la selección peruana así es no va a poder jugar entonces imagino que Manicero que era el que debía haber estado claro que no va a poder estar presente ante Unión Comercio ahora también han hecho la consulta bueno quisieron tener una reunión con el Ministerio del Interior con el Ministro del Interior para ver la posibilidad de que se retracten claro y que la Tribuna Norte que estaba inhabilitada sea habilitada pero no ha tenido ninguna respuesta mañana hay una reunión de la asociación para ver ese tema ojalá que no se lo suspenda termina por también para ver el partido de Alianza y por Voice que es el partido por lo menos de alto riesgo día domingo ese partido si es de alto riesgo definitivamente ese universitario era eso se jugó un Municipal Alianza se jugó un Alianza Voice y nunca se Alianza Muni perdón Alianza Muni y no se digamos se inhabilitó una tribuna ¿no? ¿por qué con un Unión Comercio con Universitario si no? Conversábamos con el profesor Lavalle y agradecemos esa gentileza esa cortesía pero no me queda claro ese tema o sea ¿no? porque al final es como que no dije lo que dije me sacaron de contexto llamó Cueva según lo que cuenta Lavalle para ti lo cuadró para mí lo cuadró lo cuadró y después no lo convenció en la respuesta por eso lo dejó en visto yo creo que sí porque al final hay una mejor dicho en el inicio del mensaje de Lavalle dice hace tiempo que no sé de él como que un cierto tufillo a reclamo a fastidio de que no no se comunica ya cuánto tiempo se comunicó hoy claro ¿no? y hoy hoy sí termina comunicándose por una cuestión como esta porque los jugadores cuando pasan estas cosas saltan de una ¿no? o sea son ingratos también cuando hay críticas saltan y cuando hay sí yo creo que en el caso de Cueva hay mucha gente que está no solo dolida sino sorprendida por su proceder pero es un tema de cada uno de acuerdo parte final del programa simplemente decirles que Jordi Reina ha sido considerado el jugador del año puede ser está dominado para ser el jugador del año por su club sus números son cinco goles nueve asistencias y quince chances de gol para que otro marque los gringos son espectaculares te marcaras si está ahí y yo te mamá de repente que no está señalado ahí tiene que ver con el carisma ojo lo leí ahora jugador carismático buen compañero dice se cambia de peinado cada rato claro porque cuenta por ejemplo algo que pasaría normalmente yo le voy a dar un pase a Percy Ramos y Percy Ramos la van a dar a la tribuna eso también se cuenta dentro de la relación dentro de las estadísticas es algo que es real en el caso de Percy parte final algo para agregar no 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 saludos a mi hija por el día internacional de la niña saludos 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 te ve a Rafaela la hija se hace ver así y todas las niñas realmente nos vamos nos reencontramos mañana a partir de las siete de la noche estén con nosotros con nosotros vamos a contarles cómo va Perú los detalles del partido de Perú en la previa al compromiso ante la selección chilena nos vamos que Dios los bendiga cuídense chao ¡Gracias!